Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Les mando un fuerte abrazo, esperando que se encuentren bien en compañía de su familia Amigos, en el video tutorial de hoy les quiero enseñar los proyectos que ya vienen en camino Pero hoy específicamente les estaré enseñando como instalar adoquines Recuerden que en los videos anteriores ya les había explicado que tengo muchos proyectos Ya les había enseñado como emparejamos esta área Y hoy les voy a enseñar todo lo que he hecho hasta el momento Y también les voy a enseñar el procedimiento de como instalar adoquines ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos, no olviden suscribirse No olviden activar la campanita de las notificaciones Y no olviden que aquí abajito voy a dejar los links directos de mis otras redes sociales como Facebook, Instagram Allá los espero Y ahora si, ¡Iniciamos! Muy bien, en primer lugar los voy a poner al tanto Porque yo sé que hay muchos nuevos suscriptores que no han visto los videos anteriores Entonces los voy a poner al tanto Recuerden que aquí yo tenía un área muy fea No estaba nivelado Entonces metimos una máquina para nivelar Y dejar 4 pulgadas abajo de la fundación de la casa del cemento Y tuvimos que hacer dos niveles porque estaba muy desnivelado Entonces hicimos nivel 1, nivel 2 Si ven toda esa tierra blanca Esa se llama base Ahorita les voy a explicar exactamente que es base Miren, esto es base Es un componente de arena con roca molida Es un material muy clásico, muy típico que se utiliza para instalar adoquines Primeramente cuando tienes tu terreno anivelado El segundo paso es poner tu base Que es esta base Entonces la compactas Y la dejas a nivel Una vez que ya la tenemos a nivel y compactada Que es lo que ya tengo aquí Yo ya puse mi base Ya la puse a nivel Y la compacté Ahora el siguiente paso es Poner arena fina Y sobre la arena fina vas poniendo ya los adoquines Pero ese es el procedimiento que te voy a decir en este video Bueno, les explico Recuerden que es muy importante Cuando estás anivelando el terreno Tienes que dejarlo 4, 5 pulgadas Por debajo del nivel de la fundación de tu casa Esta es mi fundación Este es el cemento Entonces yo le bajé 4 a 3 pulgadas Y posteriormente Hay que poner ya la base Que ya la puse Ya está un poco anivelada Y ahora les voy a enseñar Cómo fue que la compacté Y para ello les voy a enseñar La herramienta que me hice No sé si la ven aquí atrasito Esta es una herramienta primitiva No tengo la herramienta adecuada Pero yo me hice la mía Es una barra muy pesada Y abajo, aquí así Tiene un troncón que estaba planito Y eso es lo que yo estoy utilizando Para compactar Y dejar el terreno más aniveladito Toda la base va a quedar compactada Este tipo de base se compacta muy facilita Una vez que la estás pegando Pum, pum, pum Queda bien parejita Y ahorita les voy a enseñar Cómo fue que compacté todo este terreno Y estamos avanzando mucho Una vez que ya tenemos el terreno todo compactado Toda la base está niveladita y compactada Ahora el siguiente paso es Vamos a utilizar arena fina Es una arena muy finita Como tipo Como la arena de mar Más o menos Esa vamos a darle una capita Porque esa arena va a servir Para darle un nivel perfecto A los adoquines Y ahorita les voy a explicar exactamente Y quiero que vean qué tipo de arena es Es arena muy finita Y es muy fácil de trabajar La compactas Y miren cómo se queda La compactas Y miren Cómo se queda Este tipo de arena es la adecuada Para ponerle una basecita Y empezar a poner nuestros adoquines Miren Una cosa bien importante es Tenemos que aventar un hilo El hilo tiene que ir A nivel de nuestro cemento Yo aquí tengo la primera guía Que es este cemento Entonces aventé el hilo Este hilo Que esté a nivel Del cemento Para que así me dé una guía Y que queden un poquito más parejitos Ahora Yo aventé las primeras paladas De arena fina Si vieron Ya tengo mi nivel Y ahora voy a poner El primer adoquín Miren Aquí aseguranos De que nuestros adoquines Estén A nivel de nuestro hilo Un dato muy importante Ya que veo que está a nivel Entonces voy a retirar mi hilo Y voy a empezar a poner Todos los adoquines Miren Este es el tipo de adoquines Que voy a poner Son de 12 La medida de estos adoquines Son de 12 pulgadas Por 12 pulgadas Por 12 pulgadas Es un pie cuadrado Y este es el tipo de adoquines Que vamos a estar instalando Aquí en este patio Miren nomás Todo a nivel Pues ya llevamos Un buen avance Pero antes de que Siga avanzando Les quiero enseñar Una técnica Para nivelar La arena Y que queden los adoquines De una manera Más anivelada posible Miren A mi amigo Uriel Que es profesional Él me enseñó esta técnica Me dijo que Aventara un tubo A nivel De la fundación Si lo ven el tubo Que está a nivel Y el tubito Automáticamente Me va a decir Donde le hace falta Donde está alto Donde está abajo Y entonces Hay que anivelar Y de la manera Que estoy nivelando Estoy usando una regla Gigantesca Esta es una fajilla Y esa me la traigo Para que quede parejito Esta es una manera Correcta Práctica Y muy fácil De hacer las cosas Por ejemplo Miren Aquí si ven la regla Ahí me está diciendo Que ahí Le hace falta poquito Eso quiere decir Que ahí también Le hace falta poquito Y ahí hasta arriba Ahorita van a ver Como me la traigo Para que vean Que tan fácil es Anivelar Y avanzas muy rápido Y avanzas muy rápido Una vez que ya están Una vez ya estando Nivelado el piso Rápido que se empiezan A ir los adoquines Seguimos avanzando Acabo de anivelar Toda esta sección Que será la última Y vamos a llegar Aproximadamente Hasta aquí Entonces ya llevamos Más de la mitad Terminado Miren nomás Se está viendo bien Todavía le faltan Algunos detallitos Pero eso va a ser Una vez que los tengamos Instalados Vamos a terminar Con un detalle Lo más pesado De instalar Estos adoquines Es Transportar Los adoquines Desde la parte delantera Hasta atrás En la carretilla Eso sí es un poco pesado Eso sí es un poco pesado Y por fin Hemos acabado De instalar Todos los adoquines Ya llegamos a la meta Y así es como se ve Miren Vamos a hacer Una toma amplia Hemos terminado Ya vieron Muy bien Ahora el siguiente paso Es Vamos a compactarlos Con la herramienta Que tengo ahí ¿Recuerdan del bloque? Es un bloque Con una barra Vamos a compactarlo Vamos a compactarlo Así Eso es para que Acaban de agarrar Su nivelito Y una vez que Lo compactemos todo El siguiente paso Y lo más fácil Será Vamos a aplicarle Una capa de arena Esta arena Este tipo de arena Es especial para las ranuras Miren No sé si alcanzan A verlo perfectamente Esta arena Es especial Para rellenar Todas las ranuras Y los espacios Que quedan Aquí en los adoquines Miren Así es como se ve la arena Es una arena especial Que tiene poquito cemento No sé si la alcanzan a ver Contiene cementito Yo ahí lo alcanzo a ver Eso va a hacer Que se la quie Eso va a hacer Que se la quie Y que ya no se muevan Entonces Vamos a nivelar Vamos a compactar Y vamos a tirar la arena Y terminamos Voy a apurarme Para compactaros todos Entonces voy a agarrar El corte parejo Voy a empezar De aquí Para atrás Miren Se ven como se empiezan A compactar Como se empiezan A nivelar Miren nomás Que chulada Que rápido Así rapidito Miren 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 como se empiezan A compactar La línea que sigue Si ven Como se empiezan A compactar Parejitos Eso es lo que vamos a hacer Todo Todos parejitos A nivelados Miren nomás Y así es como queda Un trabajo Instalado Bueno Esto es todo amigos Muchísimas gracias Por haber visto Este video tutorial De como instalar adoquines Como quedan instalados De verdad Se los agradezco Y espero que muy pronto Ustedes puedan instalar Adoquines En su casa Muchísimas gracias Nuevamente Y no olviden Suscribirse al canal Aquí abajito Está una barrita roja Donde dice Suscríbete Ahí presiónale No olvides Activar la campanita De las notificaciones Y no olvides Que aquí abajito En la cajita de descripciones Voy a dejar Los links directos A mis otras redes sociales Como Facebook Instagram Allá también subo contenido Allá nos vemos Y se despide tu amigo Vinny de Twister Chao chao amigos Ya nomás Con escaleras Chao chao